Quiero una mujer Tú que eres mi amiga, puedes darme algún consejo Dímelo, ¿qué harías? Piénsalo por un momento Ve y díselo, que por decírselo no pierdes nada Tal vez sienta por ti ese mismo amor Y lo callas Sé que al final lo haré Porque si no le digo nada Me arrepentiré Y habré perdido la esperanza Antes de saber qué dirás Cuando la miro sé Que estoy a un paso y sin embargo Lejos a la vez No sé por qué me cuesta tanto Qué difícil es este amor Como me gustaría contemplarla mientras duerme Puede que algún día Ojalá y tenga esa suerte Sé que está en mis manos Me da miedo imaginarlo Y si no me hace caso No podría soportarlo Ve y díselo Que por decírselo no pierdes nada Tal vez sienta por ti ese mismo amor Y lo callas Sé que al final lo haré Porque si no le digo nada Porque si no le digo nada Mi amor Sabes por qué me cuesta tanto Porque esa mujer Eres tú Eres tú Eres tú Vivo Eres tú Y lo o no